Y el senador Pedro Catrein por la provincia de Samaná se presentó junto con el alcalde Eduardo Esteban Polanco del municipio de Las Terrenas a respaldar a jóvenes deportistas que realizan sus prácticas en la comunidad de La Granja, en ese municipio. Catrein acudió en compañía del alcalde en busca de una solución en favor del deporte. Prácticamente con una negociación cerrada, hay un precio, nosotros reconocemos el derecho de propiedad que tiene la familia y el Estado le va a pagar. Hay nada que libra a los niños de los malos caminos, de la delincuencia, de la droga, como el deporte. El deporte es mente sana, cuerpo sano. El Ejecutivo Municipal se comprometió a servir de guardián y garante de los terrenos hasta esperar que se concretice la compra y dominio público.